Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martes de acción meteorológica en toda la franja central del país. Tendremos algunas tormentas y chaparrones, pero con mejoras temporarias. Además, se desploma completamente el termómetro en relación a los días anteriores. Tendremos viento sur de leve a moderada intensidad. Buen tiempo, mientras tanto, en la Patagonia y en el noreste y litoral, donde el cielo permanecerá parcialmente nublado en casi toda la región, excepto en la provincia de Misiones, donde el cielo permanecerá completamente despejado y con máxima de 34 grados. Inestable, tormentas y chaparrones durante la mañana con mejoras temporarias. En toda la región central del país tendremos viento sur de leve a moderada intensidad y además descienden notoriamente las temperaturas en relación a los días anteriores. En la región Cuyana mejoran las condiciones en materia del tiempo. También desciende la temperatura en relación a los días anteriores y el cielo permanecerá parcialmente nublado. Noroeste argentino, por fin llegan las lluvias. Cesa un poco el calor en esta región del país. Cielo completamente cubierto para Catamarca y La Rioja, con máxima de 27 grados durante la tarde. En la Patagonia argentina, ventoso en la zona cordillerana y precordillerana, va a predominar el buen tiempo, excepto en la provincia de Río Negro, donde se esperan algunas lluvias pero con mejoras temporarias. Un parcialmente nublado para la provincia de Tierra del Fuego, donde la mínima será 2 grados bajo cero y la máxima 5 grados. Hasta la próxima, muchísimas gracias.